Multiplicar 23 grados 37 minutos 27 segundos por... ¿por cuánto lo multiplico? ¿Nada más? No, ya está. Por 4. 4 por 7 es 28, me llevo 2. 10. 108. 4 por 7 es 28, me llevo 2. 148. Y 4 por 23, me llevo 1. 92. Este número, obviamente, no está en sistema sexagesimal. Aquí, le resto 60 y sumo 1 minuto. ¿Vale? ¿Verdad? Sí. 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 Pero... 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 ¿Qué? ¿Restamos 60? 120. 120. Perdóname, pero yo preferiría hacer esto. 149 entre 60 cabe a 2. Entonces, yo sumo 2 aquí y el resto... son 29. No puedes... Sí. Pero si tienes que restarlo 7 veces, ¿qué? ¡Quillo! ¿Qué pasan ustedes dos? ¡Quillo! Aquí no me meto a jugar. Ponte a trabajar. A con H. No lo sé. A con H. Compro con tilde. Tú tienes que buscar dos números aquí que sumen 125. Ah, vale. ¿Cuáles sumen 125? La boca. ¿Es que te ha puesto a comprar un bocadillo porque te da la gana o porque lo has puesto? No. ¿Por qué? ¿Cómo? Porque lo has puesto. ¿Y por qué lo has puesto? Porque me creía que había dicho de... Pero es que un bocadillo cuesta 2 euros. Cuesta más de lo que tiene. No puede ser. ¿Pero me ponerte el disco? Sí, hombre. Joder. ¿Otra silla rota? No estudié, Irene. Pero es que no ha... ¿Qué? ¿Y yo? Mmm...